¿Qué es el Departamento de Santander? El plan de beneficio es contributivo y el plan de beneficio es subsidiado, todo el mundo tendrá derecho a lo mismo como debe ser y además de eso pues genera también beneficios desde el punto de vista fiscal en el sentido de que no dejan de existir o se reducen de manera sustancial el tema de los recobros que tanto mal le ha hecho al sistema de salud. Señor Ministro, ¿cómo acabar con tantos escándalos con el tema de la salud? Pues eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer, descubriendo los temas relacionados con la corrupción, que es una aberración este tema de los robos de los recursos en el sistema de salud y nosotros pues no nos detendremos hasta que los temas estén descubiertos y las personas responsables vayan ante la autoridad competente.